youtuberos hoy vamos a aprender a usar la herramienta degradado de photoshop para el ejemplo usaremos esta imagen que no tiene fondo ni nada detrás en donde aparece una chica y un texto con un contorno negro para no pintar sobre la imagen de la chica vamos a crear una pared o una capa y pintar sobre ella pulsamos sobre la pestaña crear una capa nueva y ésta aparece aquí destacada en azul la herramienta degradado se encuentra justo a la herramienta bote de pintura y pulsamos sobre ella estos dos colores se repiten aquí y aparecen al costado de esta barra de herramienta pulsamos sobre degradado lineal ponemos el cursor aquí y lo arrastramos hacia abajo y esta pared o capa se ha pintado con estos dos colores la pared o capa la arrastramos para abajo y ahora la imagen y el texto aparecen delante de la pared o capa que hemos pintado con degradado estando destacado la capa o pared en azul pulsamos sobre degradado radial ponemos el cursor aquí arrastramos y soltamos y con degradado hemos creado un círculo rodeado por el otro color teniendo destacada la misma pared o capa en azul pulsamos sobre degradado de ángulo ponemos el cursor aquí arrastramos y soltamos y degradado nos ha creado otro fondo compuesto de dos colores ahora repetimos con degradado reflejado ponemos el cursor aquí arrastramos y soltamos y degradado nos ha entregado otro fondo con dos colores ahora probamos con degradado de diamante ponemos el cursor aquí arrastramos y soltamos y ahora degradado nos ha entregado otro fondo a diamante con dos colores así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo unir dos imágenes usando degradado de photoshop y este link para aprender cómo se usan las capas en photoshop y este link para aprender cómo escribir en círculo en photoshop